Lo peor, podría ser pasado lo peor. Le digo sinceramente, yo salía desesperada en mis hijos que gracias a Dios y la Virgen trabajan, mis nietos que estaban en los colegios diciendo estarán sepultados. No, todos estaban sanos, con el susto de todos, con el llanto de todos. Pero dábamos gracias a Dios y la Virgen que nos han cubierto con su manto y que estamos presentes para decir gracias nuevamente. Todos los años, a partir de entonces, estamos dando gracias, aparte de ser fieles de nuestra Madre del Valle. Ya le digo, ella se viene de Formosa a cumplir con esto porque rogaba por sus hijos que no le haya pasado nada, que están acá. Bueno, habrá pasado momentos de mucha preocupación, ¿no, Cruz? Mucha preocupación, pero ya ves, están salvos mediante nuestra Madre y nuestro Señor. Por la intensidad, ¿no? La mayoría estaba preocupada, y sobre todo por las réplicas que hubo al terremoto principal. Claro, sí, aunque allá gracias a Dios no llega nada de eso, pero aquí tengo mi familia y mis hijos y rogaba siempre por ellos. Gracias, Señor. En la Santísima Virgen, aquí en el atrio, en el paseo de la fe, nosotros cerramos juntos esta mañana, esta Eucaristía ofrecida al Señor de acción de gracias por la protección que ella, nuestra Madre en Catamarca, ha realizado con nosotros en el día del terremoto, el sismo que nosotros todos recordamos hace cinco años y queremos que cada año nos dejemos de dar gracias al Señor por esta enorme protección que nosotros sabemos que es de Dios y que es realizada en la presencia y asistencia de la Virgen María, quien es Madre, desde antes de la fundación de Catamarca y que toda la historia de Catamarca, la presencia de María Santísima, es la hacedora y debe ser en cada uno de nosotros la hacedora y formadora de una vida cristiana. Al escuchar la palabra de Dios que hoy se nos proclama, invitándonos una vez más a conocer la obra de sanación de Jesús, se nos llama a que descubramos siempre en la presencia de Cristo Jesús la acción que acontece en el hombre, porque la voluntad del Padre es que el hombre sea salvado. Entonces, la presencia del Hijo con nosotros es la acción y vida del mismo Dios entregada a la humanidad entera. Sabemos que es el Padre quien envía al Hijo y que toma naturaleza humana, reuniendo a la humanidad entera en Él, por lo tanto, llamados a la unidad con Dios.